Música ¿Qué es eso, tío? Ay, Dios mío. ¿Qué es eso, tío? ¿Hasta yo a sacar algo? Una morallita que sirve para comer mañana, mamá. Guarda eso, Rubén, guarda eso bien guardadito. Los cogimos infragantes. ¿A dónde creen que van? Eso ni para qué se esconden. Eso ni para qué corren. De aquí no hay cómo escaparse. Ustedes saben de quién son estas tierras de quién es este río. Suya, patrón. Suyo. Entonces, ¿por qué mierdas me están robando? Pero a su merced, ¿cuál robar? Son puras burrallas. Eso es basura para su merced. Además, eso nos sirve para comer un almuerzo. ¿No está bien? ¿No está bien? ¿No está bien? ¿No está bien? Es que yo hago con lo mío lo que se me da la gana. A mí nadie me roba. Me los escocan a todos. Las mujeres pasteladas, los hombres para el lado de ella. Rapiditico. ¡Patrón! ¡Este cara de mugre está enhuacao! ¡No, señor, yo no tengo nada! Estos todos están enhuacaos. ¡Equílen a todos! ¿Trabajo purgante? Con esta gente siempre toca. Vamos a purgarlos a todos. De aquí no sale nadie hasta que no caiga la última, Pepa. ¡Espérate! Bueno, rapiditico. Eso no se pongan a bregar, purguenlos a todos. Me toca preparar más purgante porque es lo que hay de chusma aquí. Bueno, rapidito. ¡Venga, a ver! ¡Aleco, aleco! Y que este pedido sea para debilitar y doblegar a todos los enemigos de Patricio Ortega, de Patricio Ortega. Y que todos caigan a sus pies hincados y le pidan de rodillas todas las necesidades que tengan para que su familia tenga el poder... ¿Y de esmeraldas qué? Acuérdese que yo lo que necesito es que usted me diga dónde están las vetas verdes grandes de esmeraldas. Necesito piedras verdes, gordas, grandes. Necesito la titihuaca. Patricio, ¿usted eso de la titihuaca lo va a matar? ¿Quién ha dicho que esa piedra existe o qué? Pues que usted no la haya visto es otra cosa. Pero todos los índios de por aquí saben del poder que tiene y la protección que da. Es que ni siquiera toda la plata del mundo sirve como sirve la titihuaca. Hájale, mire, mire ahí en el curso ese. Titihuaca. Hágale. Eso, chulo. La tierra sí va a botar todos sus tesoros. Esmeraldas van a brotar. Pero también va a botar sangre. ¿Turrio, dónde? Necesito que me digas si es en mis tierras o no. ¡Oh! ¿Qué verla queda, mija? No. Venga, eso es para ploneman, mijo. ¿Cuáles problemas que tiene usted en la cabeza, mija? No ve que si estas piedras son finas. Nos vamos a llenar de plata. ¿Pero cuál plata? Oye, es que a usted ya se le olvidó lo que le pasó a los Murcia cuando Ortega ese descubrió que hayan esmeraldas en sus tierras. ¿Ah? Se las quitó. No les dejó nada. Y él montó su famosa guita. ¿Y ellos dónde están? Bajo tierra, mijo. No nos vamos a perder esta oportunidad. Muchachos. No, no. Ay, yo no, no, no entiendo esto. ¡Algemiro! ¡Dubán, vengan! ¿Qué pasa, papá? Mira, me montó su mamá. A ver, quítate, 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 quítate. ¡Qué pasó, papá! ¿Qué era esto? ¡Rápido, rápido! ¡Guapá! ¿Qué pasó? ¡Ah, aquí fue! ¡Mira esta niña! ¡Qué partera! ¡Te cagaría! ¡Qué partera! ¡Qué partera! ¡Qué partera! ¡Qué partera! ¡Qué partera! ¡Qué partera! ¡Está! ¡Está! No se me van a quedar dormidos en la guardia, ¿no? Mucho ojo Yo veré Ay, papá Aquí cada vez se ven más hombres armados en esta casa Qué pereza Pues le va a tocar acostumbrarse, meraldita La seguridad suya no se discute Y esto por aquí se está poniendo muy feo Pues aquí no pasa nada Además, esta casa es lo más seguro que hay Hasta ahora Y queremos que siga siendo seguro Sí, mi hijo, pero ya son muchos Yo a veces tengo miedo que nos roben alguna cosa aquí Ay, dejé de hablar de mi vida Esta vez si más bien sirva que estoy Que me arrabo el hambre Bueno ¿Usted es mí, Rojas? Sí, yo ya lo distinguía Le quiero mostrar algo, pero solo Venga, espérenme un momento Mira que... Le tengo esto ¿Son de buena calidad? ¿No? ¿Sabes? Puede ser Pero si usted nos las ofreció en la plaza Por algo sería Lo importante es que son de buena calidad ¿Cuánto me ofrece por ellas? Buenas si están ¿Cuánto me ofrece? Me cogió mancao Ahí va Usted y yo Vamos a hacer buena esencia Bueno, pero... ¿Qué? ¿Tiene más de esas piedras? Yo lo busco, yo lo busco Que esté bien Bueno, bueno Ve a eso A sentar, gracias Mucho gusto, Fermín A ver, está Venga, ahí te lo digo, vamos Mucho gusto Joaquín Joaquín Venga para acá, hombre Que venga, le digo Siéntese que no lo voy a morder Rosita, tráigale un trago ahí a Joaquín Claro que sí Muestra a ver qué fue lo que le dieron ¿Quién? ¿Usted cree que yo lo he bobo, Joaquín? Muestra a ver qué fue lo que le dio ese viejo Ese Gediondo con tal de ganar Ave María Soltó la lengua Mire qué buenas piedras, señor Pues sí están bien bonitas ¿Y dónde salió esta esmeraldita? Eso se las encontró un viejo mientras trabajaba Un viejo allá del pueblo Saco estas piedras Y las trajo a vender Imagínese Con la ilusión de que usted no se fuera a enterar Si serán brutos, ¿no? ¿Cuándo será que esos pendejos se den cuenta De que todo lo que hay por estos lados es mío? ¿Y entonces? Ese viejo se llama Fermín Rojas, patrón De la finca Lañoranza ¿Qué fue lo que usted se puso a decir anoche? Despierde Eh, patrón, ¿cómo les va, eh? Les ofrezco una totumá de guarapo ¿No? Muchas gracias Fermín Rojas ¿Qué, don Fermín? ¿Cuál? ¿Mucho guayabito o qué? Nada Pero debe estar usted feliz Aunque se enguacó, ¿no? Y es que se encontró su veta, ¿no, Berriondo? ¿Cuál veta, patrón? Aquí Me dijeron que usted había llegado al pueblo A vender estas piedritas ¿Será que sí las reconoce o no? ¿Ah? ¿No será que tienen más por ahí? Yo Yo fui la que las encontró ¿Cómo así? ¿A mí no le digo dónde? Claro que sí, doña Ernestina Es que ya vengo, le mostramos el lugar Y ya vamos, patrón ¿Qué me iba a pensar Que la de la suerte fuera la señora? Mire Aquí es Venga, le muéstrame por aquí Creo que es como por aquí, compadre Espere, Fermín, espere, espere Déjeme a mí Bien, patrón Aquí está la cal... Aquí está la caliza Va a tocar llamar al viejo Tulio Para que venga le eche una miradita a esta tierra Usted es mucho lo de buenas, Fermín Usted buscando asocio y yo Es que buscando con quién asocian a mí ¿Ah? ¿Cómo le parece? Usted sabe muy bien, Fermín Que para explotar una veta se necesitan mineros Se necesita herramienta Se necesita conocimiento Pero sobre todo se necesita es... Platica Yo no creo que usted tenga con qué ordeñar esta tierra Pero no, señor Le tengo un negocio ¿Cuál será? Nos voy a poner a vivir bueno Le voy a dar el 10% de lo que saque de aquí Venga, consideración, don patrón Hombre... Como si usted le haga ayudo De que a mí me toca poner todo el capital A mí me toca hacer una inversión grandísima ¿Usted no sabe cuánto vale poner una mina? Y encima de todo, ni siquiera soy yo el que administra Es el Banco de la República Ellos se quedan con más del 50% ¿Entonces a mí qué me queda? Poniéndolo todo ¿Qué dice? Pero eso valió un poquito No, Diego Le voy a proponer otro negocio mejor Le voy a comprar este peladero Esto es lo único que yo tengo No le digo Es que con ustedes es que no se puede Yo soy el que va a poner todo el trabajo aquí Yo soy el que va a invertir un capital muy grande ¿Y usted qué va a hacer? Poner la canaria y recibir nomás Y le parece muy poquito, carajo Fermín Le voy a dar hasta mañana Para que lo piense O se queda con el 5% O me va a tocar comprarle la tierra No le costará galludas, hombre Se le va a quedar con la mina Y nosotros ni un solo centavo vamos a abrir Papá, ¿y si viajamos nosotros mismos a la capital Y hablamos con los del banco? ¿Cómo se le ocurre? No nos dejan llegar ni a Chiquinquirao Los dos tienen razón Al banco le toca respetar a los dueños de las escrituras Pero yo pienso que podemos hacer algo mejor Venga, amigo Que vamos a ir a hacer una diligencia Acá bien Yo qué tengo que ver con todo lo que usted me cuenta Pues, señor Casas Que si llegamos a hacer alguna negociación Con hacer el arreglo, pues, todos vamos a salir ganando Usted una mina para explotar Y nosotros la seguridad de su gente Mire que la veta es bien grande Tiene principio, pero no tiene fin ¿Cierto, papá? Sí, mi hijo Pues, de verdad Ganas de ganarle a Ortega no me faltan ¿Y qué propone? ¿Cómo es el negocio? Pues, yo creo que la repartición sería 60 y 40 ¿Qué? 70 y 30 ya es mucho Que Dios lo bendiga y lo proteja, patrón Vayan al rancho Y no le van a decir a nadie que hablaban conmigo El resto yo me encargo Bueno, recójame Un tico, un tico, un tico Usted que va a evaluarlo ¿Cómo hacemos para saber en qué negocio nos estamos metiendo? ¿Sí o qué? Bueno, patrón Vale Vamos, bien Permiso, patrón Permiso Buen día a los señores Don Jacinto ¿Usted sí se le va a medir a este negocio? Usted sabe que no es un negocio Con muertos Esta gente desde el momento que traicionaron a Ortega Cavaron su tumba y clavaron su propia cruz Mi hijo Ay, carajo, ¿y eso qué es? ¿Pasa? ¿Por qué viene a esta hora? ¿Qué está pasando? Buenas, patrón ¿Qué pasó? Buenas Por favor, no nos van a hacer nada No, no, no Tranquilo Quiero que me pongan de rodillas ¿Qué está pasando? Eh, eh, para acá Tranquilo, hijo Para acá Para acá, rapidito Venga, pues Venga, después Venga Haga caso, hijo Tranquilo Venga, hijo Para esto, rápido Venga, hijo No me la voy a hacer nada No nos van a hacer daño Tranquilo Una razón que les mandó el patrón Sí, solo una razón ¡Castañera! ¿Usted sabe leer? Pues sí, señor Le ha salido a comprar ahora la finca Felicitaciones Ahí, donde dice Ahí, firme ahí Es que sí sabe Sí, es que sí podía No Bien, déjame, yo recorro eso Tranquilo Pero sígueme toda esa casa No, 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 no lo sé No, 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 no ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? No, 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 no 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 No, no No, no, no ¿Qué está ahí? No Rápido, ven Bueno Bueno, nos vamos. Buenas noches. Tengo informes precisos que demuestran que la rentabilidad de la mina, la guita en la victoria, es muy superior a la relacionada y reportada oficialmente. No nos digamos mentiras, Alejandro, todos sabemos cuál es la verdad. Nuestro funcionario y supervisor, el señor Silva, ya pertenece a la nómina del cacique de esa zona, Patricio Ortega. Por eso hemos decidido que hay que reemplazarlo. ¿Usted de acuerdo? Y la persona es usted. Perdón, señor. ¿Yo? Usted, alias. No, 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 no. Felicitaciones, Bea. Es una adquisición de eso. A ver. Rojas, González. Pues, según el viejo Tulio, esta tierrita no va a dar de comer por un buen ratito. Después de ese ya se la podemos reportar al banco, ¿no? ¿Cuál es su veracuafán de reportarle al banco? ¿De acaso usted trabaja para ellos, o qué? Eso. Bueno, ya estuvo. Entonces, ya estas son las que... Eso es lo que hay que... Uy, espere, espere un momentico. No, yo estoy viendo aquí como había mucho. O sea, que muere un poquito. Estoy muy generoso. Pero no le va a dejar nada al banco. ¿Qué tal que vayan y se acostumbren a mal? ¿Se me ceban? Bueno, era así con eso, saca el reporte. Rapidito, anote cualquier cosa. Anote, pues. Trapiche. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Esas. Esas van por este lado. Yo, lo voy a dejar un poco de... ¿Qué es lo que pasa? No, yo voy. Papá, solo a usted se le ocurre traernos a este peladero, ¿no? Muy bien, don Alejandro. Eduardo, tranquilícese, ¿sí? También agradezca que estamos todos juntos acá y que por lo menos mi papá tiene trabajo, ¿no? Ay, sí, Eduardo. No, bien, disfrute del paisaje, ¿ah? Que está todo súper lindo. Lindísimo. Miren, muchachos, yo sé que esto fue una decisión apresurada, pero vamos a tener confianza en que todo va a salir bien. Mija, mija, la piedra no está. ¿Qué la hizo? La piedra. Argemira nos vio cuando la estábamos escondiendo. No debí esconderla lejos, tenemos que buscarla. ¿Qué vamos a buscar ahora? Argemira está muerto por esa piedra. ¿Qué vamos a esperar? A que llegue Ortega y sus hombres y nos maten a todos. Argemira nos vio. ¿Qué se le ofrece, señor? Buenos días. Alejandro Guerrero, funcionario del Banco de la República. Vengo a entregarle esta notificación. Hasta luego, Ancimba. ¿Y usted va a hacer mi reemplazo? Sí, señor. Esta casa parecía abandonada. Ay, qué pena con usted, señor. No, mire eso. Se nota que hace rato no le hacen una limpieza. Uy, pero es que esto aquí huele bien a feo. Espere, señor. Yo aireo esto porque con este olor uno se puede hasta enfermar. A ver. Uy, mire eso. Me va la desvergüenza. Eso ahí. Oiga, se me fue. Yo no sé usted qué dirá, pero yo quería proponerle pues que yo hago la limpieza acá, dejó todo bien bonito, bien organizadito. ¿Usted qué dice? Pues me parece muy bien. ¿Usted me hace ese favor? Mire, yo creo que lo mejor es empezar por las habitaciones. ¿No le parece? Como usted quiera. Ay, pero es que, mire, con razón. ¿Sabe qué le cuento? Que uno ve a ese señor por ahí borracho todo el tiempo, con razón. Mire esto. Mire, hagamos una cosa. Apenas el señor Silva saque toda la ropa, usted comienza esa limpieza, ¿sí? Con eso nos podemos instalar. Pues, yo no sé usted qué dirá, pero yo también quería proponerle como otra cosita. Si quiere, yo le cocino porque es que los cocidos que yo hago son como, pues, como muy buenos. Y usted queda, pues, que yo al otro día también de pronto venga y le cocine así otras cositas. ¿Está hablando en serio? Entonces hagamos una cosa. Considérese contratada desde ya. Ay, Dios, todo el pobre. Oigan, nunca me imaginé que una casa del Banco de la República oliera a burdel. Ay, Eduardo, ¿y usted cómo sabe a que huele un burdel? ¿Ah? Y ya. No haga caso. Ay, compadre. Uy, esta está grandísima. Nadie más. Yo creo que deberíamos irnos. Estos están cayendo. Vámonos, vámonos de aquí. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Déjame! 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 ¡Corra! ¡Vamos afuera! ¡Corra! 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 ¡Déjame! 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 Ole, 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 ¿qué fue lo que pasó? El socavón del fondo se vino abajo y Emilio quedó enterrado. Ustedes que hacían por allá, ¿eh? Y este berriondo... Sacó las piedritas de... O sea que la veta se quedó encerrada. Ay, Dios mío. Empelótenme a este. No va a ser que tenga una sorpresa por allá. Berriondo... ¿Qué pasó? Rápido, hombre. Venga, póngase ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Este está herido, pero ya está mejor. ¿Qué pasó? La mina se vino abajo. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Déjame el favor y se retira, que el cementerio está lleno de valientes. Así que, por favor. Tranquilo. Yo soy Alejandro Guerrero, nuevo supervisor de la mina. Pues yo soy Néstor Melo, yo soy el capataz. Yo conozco a Supervisor Silva, así que no me venga con ningún cuéntico. Hágame el favor y se retira. Vaya, no trabaja aquí. Señor... Qué necesito, hombre, es que me ayuden a sacar a Emilio, que se quedó enterrado. No, un momentico, un momentico. Hágame el favor y se retira, que usted no tiene nada que hacer aquí. ¿Usted no entendió? Esta gente necesita ayuda. Más bien, organiza aquí un grupo de personas para ayudar a los heridos y a las familias. Yo voy con usted, ¡moviéndose! Don Alejandro Romercer, no se meta por allá. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Oh, perpiso. Ojalá se lo trague la tierra al bogotanito este. Vamos, vamos, hay que ayudar. ¿Quién hay ahí? ¿Quién es? ¿Quién va? Sí, me ha ido. Sí. Vamos, ayúdenme ahí. No, 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 no. Oigan, oigan. ¿Quién está ahí? ¿Quién está en el fin? ¡Sáquelo, no se preocupe! ¡Ayúdenme acá! ¡Quíten las piedras! ¡No hay tiempo, no tenemos tiempo! ¡No, no me voy! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡No! ¡No lo podemos dejar! ¡No lo podemos dejar! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Mamón! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aquí está! Permiso. ¡Va, ve, ve! ¡Licia! ¡Aquí está! ¡Licia! 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 ¡Vamos! ¡Señorita! ¡Señora! ¿Qué tienes? ¡Cállame! ¡Cállese! ¿Qué pasó? Es que imagínese que la... ¿Qué pasó? ¡Licia se derrubó! ¿Qué es eso? ¡Montolones de huertos y quedaron enterrados vivos! ¡Momento, momento! ¿Para seguir a la mina donde está mi papá? ¡Vamos, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ricardo, cierre de la puerta! ¡Apure, Ricardo! ¡Vaya, vaya, vaya! Señor, mi papá venía para esa mina. Se llama Alejandro Guerrero, ¿dónde está usted? Ya, ya, ya. Si no ha salido es porque ya se quedó. No, no, no. ¿Cómo que ya se quedó? Déjenos entrar. No se puede entrar. ¡Papá! No puede entrar, señor. ¡Ayúdenme acá! ¡Recíbanme acá! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, reciban acá! ¡Está bien, reciban acá! ¡Está bien, reciban acá! ¡Está bien, reciban! Agárrenle el caballo ahí. ¿Está bien? ¿Qué le pasó? Tranquilo, tranquilo. Traten de ayudar ahí. Traten de ayudar a los demás. Ahí estoy bien. ¡Porta! Horrible. Accidentes, dinero. ¿Qué es un caja alta? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar en arreglar esta vaina? Unas dos semanas, por lo menos. ¿Dos semanas? ¿Y esos quiénes son? ¿De dónde salieron? El nuevo supervisor que mandó el Banco de la República. Le pusieron reemplazo al Silvan. ¿Qué reemplazos? ¿Cuáles reemplazos? A mí nadie me habló de reemplazos. A mí tampoco, Patricio. Eso llegar no fue de sopetón. Es que, alcalde, si es que materialmente no sirve para nada, ¿no? Señor, señor. Qué desgracia tener que recibirlos de esta manera. Qué vergüenza. Ortega, Patricio. Yo soy el propietario de la mina, doctor. Alejandro Guerrero, del Banco de la República. Mire, tenemos que ver con su Eduardo Guerrero. Ortega, Patricio. ¿Cómo ayudamos a toda esta gente? Este pobre hombre. Melo. Dígame, señor. Usted personalmente se me va a hacer cargo de atender a todas estas pobres personas. Medicinas, alimentos, funerales, lo que sea, lo que les haga falta. Lo que haga falta se los da a ustedes. La medicina, el transporte, los entierros, lo que sea. No digas, señor. Me disculpen. Vamos a ver qué se puede hacer allá adentro. Eso sí. Oiga, Patricio. ¿Y usted por dónde va? ¿Cómo se va a meter allá? No es que se le viene la botella encima. Oiga, venga. Ole. No es que yo no puedo creer que ustedes no vean lo mismo que yo. Es evidente que venirnos para este pueblo fue un grave error. Papá, devolvámonos para Bogotá. Allá tenemos todo. Nuestros amigos, nuestra casa, la universidad. ¿Qué estamos haciendo acá? En este pueblo solo hay problemas. Eduardo, claro que hay problemas. Es un trabajo y todos los trabajos tienen problemas. Eduardo, ¿y por qué no nos demos un tiempito? Acabamos de llegar apenas. Perfecto. Démonos un tiempito. Pero eso sí les digo una cosa. Quedarnos en este pueblo es una locura. Una locura. Y no se sabe la cantidad de muertos todavía, no nos han informado. No. Patricio. Ah, por fin apareció. Señor Silva. El tal guerrero ese no demora en llegar. ¿Qué vamos a hacer para sacarlo de acá? ¿Cómo así que qué vamos a hacer? Eso era algo que tenía que haber pensado usted. ¿Cómo es que no se acomodió a venir a colaborar aquí el día que dan derrumbe? Ellos sí llegaron. Quedaron como unos héroes. En cambio, usted quedó sin vergüenza. Seguramente la pringamos a jodiendo, como siempre. Patricio, pero también entiéndame, 30 años trabajando en el Banco de la República para que lo borren a uno de un plumazo. Sí. Me fui a tomar unos tragos y no me di cuenta de nada. ¿Por eso? ¿A usted le parece que entrepiernándose con una guaricha es la forma de defender su puesto? Perdóneme, Patricio, ya sé que me equivoqué, pero no vamos a echar a la caneca en la basura todos los negocios que hemos hecho por culpa del aparecido ese. Usted sabe que yo estoy a su lado firme. Yo también. Señor Ortega. Doctor Guerrero. ¿Cómo le va? Señor Silva. ¿Cómo está, señor? Aquí estoy. Listo para recibirle la mina y recibirle el puesto a usted, señor Silva. Claro, yo encantado. Y el señor Silva también. No haya la hora de entregarle el puesto. Camine, vamos adentro, le muestro la oficina porque usted sabe que con esto derrumbado ahí no se va a poder. Podemos ir mirando el campamento y estoy mirando los papeles. Buenas tardes. Buenas tardes. Un paisano de Quitaque vino a contarme y dice que casa se juntó con el zarco. Y dice que vienen a echar los plomos a nosotros. Pues si ese perro lo que quiere es guerra, guerra es lo que va a tener. Señor, me hace el favor, señor. Me redobla la vigilancia. Consigue a los mejores hombres que tenga y me los tiene en la casa. Cuidarme a la niña y a la señora. Listo, señor. Señor alcalde, necesito que usted tenga los ojos bien puestos. Todo el mundo vigilando, ¿yo? Tranquilo, Patricio, que por aquí no va a venir nadie. Ya no ha encaminado. Necesito saber quién entra y quién sale del pueblo, señor. ¿Sabe qué? Después de las cinco de la tarde nadie sale de su rancho. Bueno, vámonos. Soldado albertido, no va a ir en guerra. Menlo. Señor. Mucho ojo, señor. Ojo, que eso está tuquio. Vámonos. Vale, que partiera es tarde, vámonos. A moverse todos quilos para hoy. Hoy toque de queda. Por motivos de seguridad y por órdenes de la primera autoridad, el señor alcalde de la Victoria, después de las cinco de la tarde, queda prohibido salir a la calle. Toque de queda después de las cinco de la tarde. Hoy toque de queda. Por motivos de seguridad y por órdenes de la primera autoridad, el señor alcalde de la Victoria, después de las cinco de la tarde, queda prohibido salir a la calle. Papá, pero ¿y cómo así que no podemos salir a la calle? Sí, aquí debe estar pasando algo que no sabemos. No sé, amigo, pero si las autoridades del pueblo así lo dispusieron, debe ser porque tienen sus razones. Sí, pero de todas maneras es muy raro. Pero es que eso por acá es pan de cada día. Eso el señor alcalde y ese señor Ortega lo único que saben hacer es dar órdenes. ¿Y qué puede hacer uno? Pues obedecer, ¿por qué? ¿Qué más? ¿Cómo así que obedecer, Francelina? ¿Y qué pasa si uno decide salir a la calle y desobedecer? Ay, Virgen Santísima, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Pues nada más lo que le pasó a mi muchacho. Viera como me lo dejaron todo acorriado, casi me lo matan. ¿Y saben por qué? Pues por desobedecer al Ortega ese. No, 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 aquí las órdenes de ellos son sagradas. No se pongan a buscar sin males. Increíble. Esto sí es el colmo. Pero yo se los dije a ustedes. Quedarnos en este pueblo es una locura. Pero ustedes querían darse un tiempo. Bueno. Bienvenida. ¡Nos vemos! ¡kinos mattressos en nuestra sindsección Martínez! ¡Ahí te deja desist Mirek! ¡A berosita! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señor alcalde, buenas. Señoritas. Esta sí es mucha descarada. ¿Usted por qué saluda a esa pecadora? A ver, calle Rubiena. Yo soy el alcalde del pueblo y tengo que saludar a la gente. Eso no es gente. ¿Por qué? Chivo prima, si así es verde, ¿cómo será madura? Dios mío, yo soy el alcalde. Gladys, Patricio. Una monica tan linda como siempre. La hiciste en la que siempre está acá a la pispa, fíjese ese vestido. No hay nada para mí. Déjela, necesidad. Ay, pero ¿qué la molesta? ¿Y esta belleza? ¿Otro regalito para la iglesia? A ver si empatamos con los pecados de la señora Gladys. Ay, no me hagas reír, Patricio. ¿Quién sabe más bien qué pecados está usted expiando con esa custodia? Yo soy un santo varón. Señor alcalde. Patricio. ¿Cómo, no? Señora alcalde. Permiso. Cuente con eso, Patricio. Ahí llegó Guerrero. Disculpe. Doctor Guerrero. Gracias. Doctor Guerrero. Doctor. No, no se preocupe aquí. Acompáñame por aquí. Gracias. Permiso. Vamos a llevar. In nomini Patris, et Fili, et Espiritu Santi. Amén. Amén. ¿Listo? ¿Por qué están pagando? ¿Para dónde va? Me voy para Bogotá, Ricardo. Me aburrí de este pueblo. No, no, no. ¿Cómo así? Ustedes son bobos. ¿Están enloqueciendo o qué? Loco, me voy a volver si me quedo, Ricardo. Yo no sé ustedes, pero yo no me aguanto más esta pesadilla. ¿Ustedes lo vio que estamos en misa o qué? Señor, me lo necesito hablar con el Padre Ortega. Está ocupado, me lo ve. Señor, lo que pasa es que anoche se metió un hombre vestido de cura a la iglesia y atracó al Padre José. ¿Usted se asegura? Sí. ¿Cómo así? Cuénteme bien qué fue lo que pasó. ¿Pero no es el honor, doctor Pepeiro? No. Por favor, señor Ortega, sí, hostil. Por favor, insisto. Corpus Christi. Amén.